El proyecto en el que estamos ahora metidas es la coordinación del festival de autoedición Pliegue, que ya está en su quinta edición. El encuentro de autoedición en Tenerife fue un proyecto que se inició cuando María Laura y yo trabajamos en la piscina editorial y desde un comienzo pues la idea de hacer un encuentro de este tipo buscaba precisamente generar un espacio de encuentro entre gente que estaba trabajando de diferentes campos. Y este año nos estamos centrando en la importancia de los espacios seguros, que además se celebra en TEA, Tenerife Espacio de las Artes, y es la organización también que está dando espacio a la celebración de este festival con todo lo que ello conlleva sobre investigación y líneas de trabajo sobre los espacios seguros. Precisamente era plantear ese mismo espacio de tolerancia, de encuentro en el museo. Nosotros habíamos invitado a Fonsi y Larraia al museo a dar una charla acerca de su experiencia en el contexto anglosajón y cómo había un desarrollo de espacios seguros en este contexto. Nos pareció interesante desarrollar o ampliar ese trabajo y que la propia institución pudiera hacer tangible y visible explícitamente que se trata de un espacio seguro y que desde aquí hay esa intención de hacerlo visible y de trabajarlo a nivel de señalética, intencionalmente en cualquier tipo de contexto abierto a la ciudadanía, que esto quedara de una manera explícita. Sí, una cosa que surgió a raíz del trabajo que ha hecho el Fonsi y Larraia en todo el desarrollo de este encuentro, tanto en sus talleres previos de rumbo a pliegue o el taller con el encuentro con Sinpromis, era la idea de plantear eso como un trabajo de proceso, no una cosa que surgía en un día concreto, sino de qué manera el cambio se tenía que dar a través del trabajo interno dentro del museo y no solamente con talleres o con actividades, sino repensando la forma en la que se construye esa representación en el espacio del museo y también continuamente poniendo en diálogo lo que se plantea dentro de un museo como un relato único y las diferentes formas de verlo y de interpretar lo que hay en el espacio de la ciudadanía. Somos Ida Galván y Jara Perdomo y somos Larraia. Larraia es un proyecto que empezó en 2013, es multidisciplinar, nos gusta decir, y multidimensional también porque en realidad hacemos un poco lo que surja desde publicaciones, actualizaciones, festivales, talleres, pero siempre desde el prisma de poner foco en la cultura queer, la inclusividad y la diversidad. Soy Lucía Dorton. Yo soy María Laura Benavente. Y somos las coordinadoras de Onda Corta, laboratorio de documentación, un programa público de T.A. Tenerife Espacio de las Artes, que lo que trata es de, digamos, registrar o documentar todas aquellas conversaciones y líneas de trabajo que se escapan de los procesos de documentación del centro. Estos procesos de documentación, a lo mejor más tradicionales, tenemos como la intención de expandirlos, por eso nosotros empezamos en este proceso como algo cercano a los queer a la hora de afrontar el archivo, ¿no? Nos interesa como ver cómo se puede reformular ciertas líneas de registro y en ese sentido pues trabajamos con dos plataformas, una plataforma de podcast y a través de la máquina de resource, más con la autoedición, pero sobre todo con la idea de ver cómo se pueden experimentar con estos modelos de documentación y de registro. Se trata de un programa público, entonces pues también expandir esto y la idea de acercar a la ciudadanía pues este tipo de propuestas. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea Galaxina, llevo la microeditorial de fanzines Bombas para Desayunar, que como su nombre indica es una editorial en la que publico fanzines y alrededores, como yo los llamo, que son libros y otras publicaciones que entran dentro de esta esfera del DIY. Además, recientemente he empezado con otro proyecto editorial que se llama El Primer Rito, en el que publico libros relacionados con el tema del arte contemporáneo, de la teoría del arte, historia del arte, siempre desde un enfoque o con un enfoque feminista, queer, atravesado por muchas otras cuestiones. Hola, ¿qué tal? Soy Alejandra Galo, promotora y directora de Hair Feminist Festival, un festival de cultura producida por mujeres y disidencias de género que tiene su sede aquí en Canarias, en concreto en la isla de Tenerife. Hair Festival surgió en el año 2019 con la intención de equilibrar la balanza de género en la industria de los festivales y en la industria cultural en general. Creo que no hace falta que de datos, aunque la asociación MIM, Mujeres en la Industria de la Música, recopila algunos de ellos, como que en el 85% de los conciertos, de los 25 festivales más grandes de España, no hay ninguna vocalista, ni instrumentista, ni cantante, mujer sobre los escenarios, que solo el 10% de las empresas de las asociaciones de promotores musicales tienen mujeres en su dirección y que en el 77% de los concertos españoles con más público no había ninguna mujer sobre los escenarios. Si a esto le añadimos o pudiéramos hacer unos informes con las cifras de sustituyendo a las mujeres por disidencias de género, pues yo creo que las cifras resultarían aún mucho más escandalosas. Es por eso entonces que se idea este festival, que es un festival multidisciplinar, transversal, inclusivo, que se dirige a todos los públicos, pero que tiene como objetivos desarrollar y posicionar una cultura producida por mujeres y disidencias de género y generar referentes positivos para las nuevas generaciones, lo cual me parece que es algo fundamental. En Her, digamos que la filosofía o la esencia del festival es que las mujeres y las disidencias de género, en vez de competir, creamos comunidad, ¿no? Por eso este festival, que fue pionero en Canarias, está producido y organizado entramente por mujeres y disidencias de género y tiene una completa programación al 100% en la que las mujeres y las disidencias de género son absolutas protagonistas de esta programación que está diseñada para sensibilizar y concienciar valores de igualdad a través del arte, de la música y, por supuesto, desde una perspectiva feminista, ¿no?, acorde a los tiempos que corren. Entonces, lo que hemos pretendido nosotras es facilitar que las mujeres y las disidencias de género sean sujetas visibles dentro de la industria de la música y por eso hemos ideado este festival que incluye, pues bueno, digamos, Vertebra, su programación en torno a una serie de pilares básicos como son el pensamiento, lo cual nos lleva a charlas, mesas redondas, debates, el audiovisual, siempre proyectamos alguna pieza audiovisual o generamos alguna pieza audiovisual, a ver si el año que viene podemos tener este documental dentro de nuestra programación, música, por supuesto, y participación, siempre talleres en las que se puedan participar en espacios seguros, que es de lo que va este documental precisamente. Y la idea de todo esto, además de generar referentes positivos para las nuevas generaciones, es influir positivamente en las cuotas a favor de las mujeres y de las disidencias de género, artistas locales, nacionales e internacionales y ponerlas en común para generar, digamos, un espacio en el que se puedan confluir sus experiencias comunes. Pues, vaya, vaya, hay un encontro de fanzines que ten lugar en la ciudad de Belugo, que celebró a su segunda edición este pasado setembro de 2021. Bueno, o objetivo no es otro que apoyar durante un par de días una feira de autobusión. Ese es un punto de encontro para todos aquellos interesados nas publicacións auto-xestionadas o autopublicacións. Digamos que o punto central, o redor local, se organiza todo que vaya a vaya, sería un mercado de fanzines, donde los artistas seleccionados pueden poner a venta a sus creaciones, y luego organizaríanse todo tipo de actividades, como pueden ser oradoidos, charlas, proyecciones, actuaciones musicais, pinchadas, etc. O oradores para melos. O oradores para melos. Y, nada, creo que ese sería un poco un resumo de lo que vaya a vaya. Bueno, vaya a vaya también es una forma de poder descentralizar arte, ya no solo de grandes núcleos como Madrid, Barcelona, sino ya la propia realiza, ¿no? Santiago, Vigo o Coruña. O sea que, bueno, luego se trata de un punto remoto, un punto perdido, donde parece que nunca pueden pasar cosas. Y con vaya a vaya queríamos decir que sí, que aquí pueden pasar cosas, que aquí hay cosas que también hay que hacer. Cosas chulísimas. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge Garriz y soy el director fundador de Romancero Books, librería online, con sede en Londres, de literatura española o latinoamericana, y también de literatura publicada en Inglaterra, traducida del castellano de otras lenguas peninsulares. Anteriormente he sido programador del Festival de Cine Queer, Fringe Film Arts and Fest en London, y también soy un miembro del colectivo de artistas Strange Perfume, encargados de organizar la feria de libros de literatura queer o libros queer en la South London Gallery de Londres. Feria que se organizó en los años 2018 y 2019, en Londres, perdón, y también en 2019 en Manchester. Hola, me llamo Iván, soy diseñador gráfico y junto a mi compañera del Chema, hemos creado Kiosk. Kiosk es un kiosco que está abierto en la calle con temática LGTBI. Hemos querido, en pandemia quisimos abrir un espacio que estaban como cerrando, ¿no? Los kiosk tradicionales, darle la vuelta, hacer un nuevo concepto y unirlo con el concepto LGTBI como para dar un espacio a artistas en la ciudad, pero abierto a todo el mundo, ¿no? Hola, soy Chema de Kiosk. Para nosotros es muy importante la diversidad e inclusión y por eso en Kiosk damos voz a 40 artistas del proyecto LGTBI Plus, que son algunos de Barcelona, otros del resto de España. Es una manera de ponerlos en la calle y de que toda la gente, pues, de CIS, que pasan por delante del kiosco puedan disfrutar del arte, que suenan muchas veces estar escondidos en bares, en clubs de noches o en galerías, y es una manera de que pasen niños, familias y estén viendo este contenido, que es un contenido que se tiene que disfrutar en todos los géneros. Hola, mi nombre es Gabriela y soy la editora de Authorizing, y me intervío y comparto la política, la psicología y la social de las personas bajo la categoría de identidad mezclada, entre una variedad de temas, de lo que es como ser mezclado en la comunidad queer, a lo que las familias hacen comunidad con sus hijos mezclados. Somos el Snap Club Club, un sello discográfico de Barcelona, basado en la filosofía do it yourself y que publica trabajos de música en los márgenes, y nos gusta entendernos como un sitio donde se puede crear red y trabajos y lazos colectivos. Hola, soy Spinelli de Snap Club Club. Hola, me llamo Evripidis, tengo un proyecto musical que se llama Evripidis en His Tragedies, y estoy en el sello Snap Club. La motivación que yo tengo, tanto en Bombas para Desayunar como en El Primer Grito, para querer colaborar con proyectos que están situados un poco en los márgenes del mainstream, es que en primer lugar, pues tanto Bombas como El Primer Grito, también están situados en el mainstream, ya no solo de la industria editorial, que por supuesto están en el margen del margen, sino también de, bueno, yo creo que de las publicaciones, incluso del fancine, ¿no? Y la idea es un poco que todos estos proyectos, todas estas personas que están desarrollando propuestas de este tipo, pues nos podamos conectar y podamos crear redes, que son redes de apoyo, son redes de colaboración y son redes también de resistencia. La diversidad es algo que forma parte no solo de la FEIDA, sino de los mesmas, ¿no? La FEIDA es un poco porque queremos mostrar toda la contracultura, ¿no? Esa cultura que están haciendo en Berliza, que tiene mucho poder, y la FEIDA era una manera de poder apoyarla, de poder amosarla, de darle voz. Entonces, bueno, la diversidad y la contracultura es 100% la vende de Valle a Valle. Y, bueno, también, yo pienso que es importante que todos tenamos espacios, no es que poder enterarnos a voz, y para mí, los dos días de Valle a Valle son una maravilla, porque considero que el espacio físico, que poder ocupar espacios es muy importante, todos los colectivos deberían poder facer, y, bueno, sobre todo, contamos un espacio tan chulo como el gobierno Caraceta, donde estamos ahora, y que fue la Casa de Valle a Valle, los primeros servicios. La cultura mayoritaria y en los espacios mayoritarios no están esos referentes, pues nosotras, básicamente, con nuestro proyecto, normalmente lo que queremos es crear espacios o generar proyectos que tengan esos referentes y que los veamos. Lo que queremos ver... Sí, esa visibilidad y, además, esa representación de cosas que nos interesan a nosotras, que nos gustan y que no están en la cultura mayoritaria, porque hay ciertos sectores de la sociedad que no les interesa, pero que realmente existimos. Hablando desde Romancero Books, ¿por qué promocionamos o damos esa importancia a la literatura queer? Bueno, yo soy gay, por lo tanto tengo un vínculo personal con este tipo de literatura. Los sentimientos que nosotros podemos tener o sobre el punto de vista que nosotras, como personas queer, podemos tener y podemos pensar. Y creo que es súper importante dedicar estos espacios o dar altavoz a estas personas. Porque... ¿por qué no? No siempre hay festivales de literatura o librerías que se dedican a promover literatura no queer. Y, por lo tanto, me parece importantísimo y súper relevante dedicar espacios específicos para este tipo de literatura queer o de cine queer, como he comentado antes programando para el Festival de Cine Queer Fringe. Me parece importantísimo dar altavoz, poder mostrar este tipo de arte, de obras. Bueno, porque hay un público, porque hay una necesidad, hay un hambre y hay una importancia política. Bueno, hay una deuda, ¿no? También, de tener que mostrar este tipo de literatura, arte, obra cinematográfica. Nosotros lo que queríamos era promover y proponer una cultura más igualitaria y más diversa, ¿no? Entonces, es desde ahí desde donde nos movemos y desde donde programamos y, por eso, dentro de nuestro festival, tienen cabida, pues, digamos, esos colectivos minoritarios y disidencias tanto de género como culturales, ¿no? Además, nosotros hacemos un festival con una perspectiva feminista, pero que, además, teniendo en cuenta las tensiones actuales del feminismo, queremos dejar bastante claro. Aunque se nota en la programación que hacemos que nuestro feminismo es un feminismo transinclusivo, antirracista, decolonial, anticapacitista, anticapitalista, no punitivo y, por supuesto, pro-derecho. Desde ahí es de donde nos movemos y donde tratamos de generar espacios seguros en los que las disidencias tanto culturales como de género tengan cabida y un modo de expresión y de conectar con otras colectivos de mismas sensibilidades o diferentes sensibilidades. Esto no quita que neguemos las opresiones que, por supuesto, caracterizan al género femenino y a la mujer, ¿no? Pero creemos que el feminismo, en el que nosotros creemos, desde luego es plural y es diverso. Precisamente estar en los márgenes de la industria es jugar con aquellos artistas que creemos que nos representan y, sobre todo, no solo que nos representan, sino que están hiperrepresentados dentro de lo que es la propia industria musical, incluso dentro de lo que es la industria underground. Nos ha interesado poder, bueno, pues dejar entrar y formar parte del sello, pues que sean lo más rico y lo más abierto posible. Es de manera que no puede ser justiado que las personas que han ido a la universidad son los único que han sido candidatos de la POSE y no eran los que han cabido un cambio de cambio. La gente más en las clácas con las suerte y las disidencias de las lideres en los grandes grupos que no son los que han generado, lo cual no lo más prolongado. No son los que han parecido como que lo haráUS en laración, o que se han cumplido como los que han decidido Me gusta escuchar a personas y las historias que a las personas piensan que no han imanecer. Quiero dejar la primera interacción de la primera gente con la riqueza para no ser un intercambio antagónico con alguien que no es blanco. El museo siempre ha sido el espacio de representación y por eso creemos que, y estamos haciendo todo lo posible para que todos los relatos tengan cabida. Entendiendo el museo y la institución como máquinas que generan el relato de la historia con mayúsculas, es necesario que haya esos contrarrelatos que añadan a una verdad que nunca fue absoluta, pero que muchas veces se entiende como tal y es importante que haya representación no solo de los vencedores, sino también del otro lado de la historia. Es un trabajo para que cualquier colectivo se sienta incluido en el relato. No hay que dejar relatos al margen, sino incluir cuantos más tipos de relatos, pues más rico será esa representación. Es integrándola de una forma igualitaria dentro de nuestra programación. El equipo organizativo está formado por mujeres y también por disidencias de género y además en la programación de todos los años hemos intentado incluir una propuesta diversa en el que estas diferentes identidades queer, no binarias, tengan cabida dentro de la programación. No es solo tener como referencias artistas del colectivo, del pasado, que han hecho cosas muy interesantes, mamardistas o simplemente muy divertidas, sino también combinar elementos que a priori parecen opuestos, como por ejemplo el drama y el ridículo, para demostrar lo fuertes y persistentes y graciosas que somos las personas del colectivo. Es verdad que incorporar de una manera muy evidente el tema queer o LGTB es algo que yo considero que ha sido algo más o menos reciente, de hace unos pocos años, porque es verdad que al principio, cuando yo empecé a sacar fanzines en el año 2010, más o menos, un poco antes, sí que creo que tenía un perfil mucho más bajo, pero también es verdad que no me sentía especialmente segura para abordar estos temas de una manera súper abierta y súper directa. Pero ya con el paso del tiempo sí que me he dado cuenta que incidir en estos asuntos es una manera bastante efectiva de dar visibilidad y de proponer nuevos relatos a todo lo que tiene que ver con el mundo del fanzine y el mundo de la edición alternativa, por decirlo así. Siempre intento hablar de temas que aborden este asunto. En el caso del primer grito, las dos publicaciones que se han sacado siempre han abordado el tema de lo LGTB, bien como una lista, el primer título que publiqué es una lista de artistas LGTB y el segundo título es un ensayo en el que se aborda la crisis del SIDA, pero en el que se tiene muy en cuenta o el marco histórico parte siempre del colectivo LGTB. Y después en el tema de los fanzines siempre es algo que está presente ya sea de manera explícita, con el caso del fanzine que hice junto a La Raya, Bollera Calidades, donde se intenta un poco dar visibilidad a la cultura bollera, o en otros fanzines como por ejemplo el fanzine de Chelo García Cortés, donde se aborda la figura de un icono, de un personaje público, bisexual, con muchísima presencia en los medios, y se aborda desde esa postura o desde esa posición LGTB, esa posición queer, que me parece muy interesante y muy relevante. La cultura queer celebramos la tanta visibilidad, tendo la en cuenta dentro de nuestra programación, pero más que ser todo el foco que hacemos en las formas de organizar, pienso que ya lo hacemos de una forma natural, porque es un contexto en el que estamos, y que además votamos de menos en otras actividades culturais, etc. Yo pienso que, no sé, creo que para no ser algo natural. Tenemos una sección dedicada exclusivamente a literatura queer, llamada Nuevas Voces LGTBI, aunque en ese amplio catálogo hay literatura queer que no son nuevas voces, pero bueno, forma parte de ahí. Y lo celebramos porque, como comentaba antes, quiero dar ese altavoz a ese tipo de literatura. Cuando abrí o gesté Roncero Books, para nada pensé que esta sección iba a ser una de las secciones más successful, que más iba a vender, y es una de las rotas sorpresas que el proyecto está teniendo. Se vende muchísima literatura queer escrita en castellano en Londres, y eso se debe a que hay muchísimas personas LGTBIQ+, españolas o latinoamericanas viviendo en Londres, que son lectoras activas, lectores activos, que quieren leer qué es lo que se está publicando, y cuáles son los diálogos, cuáles son los temas de los que se están hablando en España o en Latinoamérica, y quieren leerlo ya. Frente al cine, ¿cómo lo celebramos? Bueno, pues organizamos un festival de cine, Fringe es un festival de cine queer, que surgió en Londres en el año 2011, cuando los recortes masivos del gobierno Tory de David Cameron surgieron, aparecieron en este país. Es un grupo de amigos que participaban en el Festival de Cine Queer Flair, que es como el gran festival de cine queer de Inglaterra. Organizaron esta semana de proyecciones super underground en salones de casa, casas ocupas, centros ocupacionales, etc. Y a lo largo de los años, Fringe ha ido creciendo, de hecho este año es la duodécima edición, y es una celebración del cine queer. Ha conseguido una relevancia, una voz y un espacio super importante en la cultura queer. La verdad que el hecho de tener libertad para expresarme y hacer lo que quiera en mi proyecto, puedo considerar y considero, creo, que es mi forma de celebrarlo. Queer es parte de nuestra identidad, lo LGBTQ también, nosotras somos personas queer, lesbianas, parte del colectivo, y lo que nos gusta, pues obviamente nosotras no dejamos nuestra identidad a un lado cuando estamos creando, sino que eso es una parte inherente de los proyectos que desarrollamos. Sí, porque además, en realidad, aunque tengamos fanzines, que a lo mejor no tocan el tema de manera, digamos, super... Teórica. Teórica o super explícita, en realidad está ahí siempre, o sea, todo lo que hacemos, porque sí que nos gusta producir lo que a nosotras nos hubiera encantado o nos gustaría poder consumir también. Claro. Entonces, como personas queer, siempre es como buscamos... Esa subcaba. Sí, y que además que el colectivo, que siempre está en los márgenes, pues siempre darle ese foco. Organizadora de ferias de fanzines, estuve involucrada durante unos años en el Festival de Fanzines de Madrid, el Pitchi Fest, pues para nosotras era fundamental el asunto del espacio seguro, de hecho era el eje que vertebraba toda la organización del festival. ¿Cómo podemos hacer que un festival que al final va a resultar masivo dentro de los términos de un festival de fanzines? ¿Cómo podemos hacer que este espacio sea un espacio seguro para todas aquellas personas que en su vida cotidiana, que en la realidad, no encuentran el mundo como un espacio seguro? Y realmente es muy complicado, porque sobre todo cuando hablamos de lugares en los que entra y sale gente constantemente, donde hay personas con muchísimas sensibilidades y donde hay personas que a pesar de que tú intentas comunicar muy bien cuál es la ideología, cuál es la filosofía que sigue el festival, cuáles son las líneas un poco que no se pueden traspasar, pues siempre te vas a encontrar con problemas y con situaciones en las que digamos que no se respetan estas líneas. Entonces, bueno, realmente siempre yo creo que lo que hemos intentado hacer ha sido abordarlo desde el diálogo, no ser tolerantes con estas situaciones y bueno, si nosotras decimos, bueno, este es un espacio libre de racismos, libre de machismos, libre de homofobia, libre de transfobia y estos temas se ocurren, suceden, estos problemas se presentan, pues tener una postura muy firme respecto a que eso no se puede nunca tolerar y que nunca se puede hacer una excepción con este asunto porque entonces, claro, la excepción se acaba convirtiendo en una norma. Hay una intención de registrar esas conversaciones, ¿no?, que quedan a veces al margen de las líneas de trabajo de museo y en este registro, pues se pretende también hacer una mirada queer acerca de la manera de registrar, de afrontar la documentación de ciertos procesos que a veces son intangibles. La experiencia personal dentro de estos talleres, muchas veces, pues esa experiencia queda afuera o queda invisibilizada o acallada y continuamente es importante que a través de los programas públicos o en estos trabajos que se están realizando se dé voz a entender de que el museo o estos espacios es necesario acceder de ellos de una manera directa y basándose en una experiencia subjetiva de cómo los vivimos, qué es lo que pensamos sobre el mundo en el que estamos, con los problemas que tenemos y plantearlos como parte de este espacio. La autovisión es un espacio que nos parece interesante para trabajar las cuestiones sobre espacios seguros y en este sentido lo que teníamos claro es que no se podían dar por sentado ciertas cosas que a veces hay que comunicarlas de manera clara y que un encuentro como este podía ser la plataforma perfecta para ensayarnos y ver cómo podíamos poner en práctica todas estas cosas que veníamos trabajando hasta llegar al festival. y yo creo que en ese sentido ir de la mano con Francis Larraia y hacer el encuentro es el momento de poner un poco en práctica todas estas cosas que la intención es que sigan existiendo y que de una vez se quede como parte del contexto del museo y de cómo lo habitamos y de cómo lo vivimos. Nosotros en NotKios, nuestra manera de hacer el proyecto e implicar esta diversidad en la calle es de una manera indirecta porque al final lo que estamos haciendo es que la gente cuando pasa por la calle no sabe que va a un espacio queer entonces de golpe y borrazo cualquier persona de cualquier género se encuentra con libros, con revistas, con fanzines, con obras de arte del colectivo LGT+. Entonces de una manera indirecta sin decirle a nadie estás viniendo a un espacio queer, la gente está viniendo y está disfrutando de este espacio. Otra de las herramientas que creemos que estamos haciendo aunque no está pensado, como que no lo hacemos nosotros es que tener un punto abierto donde la gente LGTBIQ+, puede venir aquí y relacionarse. Muchas veces, por ejemplo, hemos tenido gente joven que es su primera experiencia con gente LGTBI que se refleja. Desde el principio, intentamos que esa mensaje de tolerancia cero hacia cualquier tipo de conducta o discurso de odio, etc. Estivese muy claro que a gente que conocese vaya a vaya a través de las redes sociales son pese desde el principio que eso no me estaba permitido porque intentamos, aixo, todos los nuestros esfuerzos que sea eixa un espacio seguro. Sí, a eixa propia programación, con todo, en plan, se ve que no nos permitimos. Y aparte, bueno, otras herramientas que usamos también durante el proceso de selección de los artistas, intentamos que nos mostren o su trabajo e intentamos revisarlo en la mayor medida posible porque tampoco es posible revisarlo todo, pero intentamos ver que no haya tampoco ningún tipo de contenido discriminatorio o de odio cara a nadie que vaya a bajar. Entonces, son ciertas herramientas que usamos por lo que tanto nos permiten ser 100%. Sí, pero eso que no podes ser 100% ni garantir nada. Después, pues, na propia feria, también estar a disposición de la gente que ofreciste así manifestarlo. No sé, también, pues, ano tras ano, intentando mejorarlo hacer protocolos más específicos, comunicarlos de manera más específica, también, pues, pues, tentar explicar mejor cómo es accesibilidad, por ejemplo, que es accesibilidad para la gente con diversidad funcional, que no sé. Es siempre, pues, ano tras ano, tentar que seya, pues, eso que produjo lo miglore, puntos que otros anos deixamos por fora, pues, por no saber, o por, no sé. pues en los siguientes años que siempre se echa a milagroso. Al final la sociedad es una sociedad perfecta, todos tenemos nuestros defectos y vamos mejorando. La cuestión es que vas aprendiendo a aplicarlo, no te lo trabajas, las cosas que tú haces, y eso es lo que creo que nos intentamos. A ver cómo podemos afrontar ciertas situaciones en caso de que se vean, sobre todo para hacerlo de la mejor forma posible. Dejar menos espacio para la improvisación. Teniendo claro que dentro del colectivo hay diferentes colectivos con diferentes sensibilidades, diferentes necesidades, siempre intentamos dentro de nuestras posibilidades replantearnos siempre, intentar pensar en las necesidades de las diferentes personas y proporcionarle el apoyo, intentar adelantarnos al apoyo que pueden necesitar en diferentes circunstancias. Hacer las cosas lo más accesible posible, desde el sentido de que si es desde una actividad o producir un fanzine, pensar en cómo hacerlo de forma que todo el mundo pueda acceder. Y desde la base de que todo el mundo pueda acceder, habrá gente que a lo mejor accede a más capas y gente que accede a menos capas, de lo que quiera que estemos programando, produciendo, lo que sea. Pero dentro de esas capas todo el mundo puede ir desde la base, siempre partiendo de la colectividad y desde el objetivo y la visión de queremos que las cosas sean diversas y sean inclusivas. Y también en cuanto a qué podemos hacer para que los espacios sean lo más seguros posible para todos los colectivos, es también explicitar que el espacio seguro es un espacio seguro y que no se va a tolerar transfobia, homofobia, clasismo, capacitismo... Actitudes de discriminación. Y actitudes violentas en general. O sea, como que es muy importante también explicitar todo esto y no dejarlo como a la interpretación personal. Exacto. No ninguna específica, al final es dar cabida a lenguajes y maneras de expresión diferentes y eso es algo que se contagia, es algo que al final se convierte en que otra gente quiera crear, que el público lo vea como un espacio seguro, que las artistas se sientan como un espacio seguro. Entonces es siempre como ser totalmente transparentes, totalmente abiertas, totalmente colaborativos, tejer red para que de alguna manera no solo hacia adentro, sino también con otros colectivos, con otros programadores, con festivales, con gente que también está haciendo desde los márgenes espacios seguros que podemos construir, ¿no? Y que si al final tenemos que tejer un underground o una escena que, aunque sea en lo pequeño, sea lo suficientemente colaborativa y lo suficientemente estrecha como para que se sienta un lugar en el que se quiere compartir, en el que se quiera estar, para nosotras esa es la sensación de al final de generar un espacio seguro en la música y es un poco hacia donde trabajamos, ¿no? Es decir, no es esa es la propia realidad. ¿Qué es lo que podemos hacer en la música? queer future as possible um that probably might not happen as fast as we need it within our lifetimes but i guess rather than looking for space maybe if we settle for protecting people undergoing those vital years of identity creation supported and listening to them instead of ridiculing or molding every part of them that goes against the grain que si hacemos una escala ahora estamos en la primera base donde se empieza a hablar de estos temas donde ya se nos empiezan a plantear que puede haber situaciones que pueden afectar y que pueden que pueden violentar a colectivos a diferentes colectivos probablemente hace 20 años o hace 30 años pues nadie absolutamente nadie se planteaba siquiera la idea del espacio seguro como tal no como de un espacio donde donde todas las sensibilidades estén acogidas y nadie se sienta agredido no yo creo que esto es algo que estamos en primero todavía no no creo siquiera que la mayoría de los festivales en este caso de fanzines que es de lo que estamos hablando se planteen de una manera explícita constituirse como espacios seguros dentro de la de la propia base del festival creo que aún son muy poquitos entonces desde luego que el camino que nos queda por conseguir eso que nos queda por recorrer es muy largo y yo creo que siempre van a ser necesarios no no somos conscientes de las violencias o no somos tan conscientes de las violencias que otras personas con unas realidades distintas y con muchísimos menos privilegios o con ningún privilegio directamente tienen que hacer frente en sus vidas cotidianas entonces claro que es que reducir ese nivel de violencia que está que está provocado pues por el racismo por el clasismo por la transfobia por la homofobia pues pues todavía es un trabajo que creo que no vamos a llegar a ver no las personas que ahora estamos involucradas en este en estos mundos no creo que todo se arregle que todo el mundo no se se vuelva como súper abierto en este sentido y súper consciente y ahora mismo además estamos viviendo un momento en el que las políticas ultraconservadoras los fascismos están cada vez más presentes pues evidentemente creo que tenemos que aferrarnos a esta creación de espacios seguros no pensando tanto en qué momento se van a acabar o en el que en qué momento van a dejar de ser necesarios sino más bien en pensar en esto tienen que tener tal tenemos que ser capaces de crear contextos y estructuras tan fuertes donde en un mundo absolutamente hostil podamos resguardarnos no podemos utilizarlos un poco como un refugio que sean estructuras como digo muy fuertes que no que se acaben desmoronando aunque los espacios seguros ahora no existen y tampoco creo que vayan a existir no futuro porque algo que pueden parecer seguros para ciertos colectivos hay muchas veces que a propia desinformación de las personas pueden convertir esos espacios en inseguros y comentar violencia para ciertas personas entonces algo muy importante sería refortar esta educación y después no sé yo creo que lo más importante ahora mismo también es hacer protocolos de actuación que nos sirvan en caso de que en nuestros espacios ocurra algo pues esos protocolos podemos tirar de ellos para actuar la forma más correcta posible y ir rápida y lo mejor para las personas que sean vulnerables que han dicho de ser vulnerables en este momento y en ese espacio sí creo que la educación debe ser un punto muy en contra grande cara a poder crear este tipo de espacios o eliminarlos grande en que hacen falta pero sí que no nunca se van a eliminar por completo porque es un gran factor de educación e igualdad de un respeto de tolerancia la ninguna sociedad que no tenga tolerancia como algo inherente a sí misma nunca es un pilar fundamental ni en los gobiernos ni en la propia sociedad en sí tiene que ver con los reforzamientos que es eso en la cultura creo que los reforzamientos culturales tenemos que tener un papel muy fuerte pues la arte y la cultura son siempre como los motores que van a proporcionar a las sociedades entonces también tenemos esa responsabilidad que vamos a que falta para que nosotras o nosotres estemos seguras segures en eventos o en espacios me refiero espacios que no sean snap club que no apoyen de primeras que no tengan en cuenta a este colectivo esta cultura queer no para que suceda eso habría que deconstruir a toda la sociedad para que estemos completamente seguras seguras y cómodas también en esos espacios o en esos sellos incluso ya si nos ponemos en la industria musical en general de construirse de arriba abajo y de abajo arriba no sé si es imposible la verdad pero es muy lo veo muy difícil que se puede trabajar, se puede intentar y no hay que dejar de intentarlo y de apoyarnos las unas en las otras pero pero es muy muy complicado yo no creo que voy a tener la suerte de llegar a vivir a este mundo ideal así que de momento creo que los espacios seguros son muy necesarios para que podamos hacer todo lo que nos da la gana sin tener problemas del mundo exterior además es muy divertido a veces esconderse del resto de la sociedad como si fuéramos nosotros una sociedad secreta y hacer lo nuestro y divertirnos como nosotros queremos es para que en un mundo ideal no hubiera necesidad de espacios seguros deberíamos de vivir en un mundo seguro entonces cuánto falta para ese mundo pues bueno la verdad es que no no te sé responder a eso pero sí que tengo la certeza y creo que hablo en nombre de todo el equipo de que incluso viviendo en un mundo ideal en un mundo seguro en un mundo diverso inclusivo plural en el cual las disidencias de género cultural estuvieran plenamente integradas creo que seguirían siendo fundamentales porque es que es desde la disidencia desde donde se puede construir un relato alternativo y no hegemónico a la realidad que se impone y que impone siempre una parte de la sociedad que tiene que ver con el poder el poder de nombrar el poder de de hacer el chiste el poder de decir que es válido y que no el poder de lo hegemónico por tanto creo que espacios alternativos espacios de disidencia desde donde se puedan construir estos relatos de una manera más más plural y colectiva de manera que todas las identidades diversidades y códigos nos veamos representadas son fundamentales por mucho mundo ideal en el que vivamos bueno creo que los espacios seguros siempre han sido son y serán necesarios para el colectivo queer se ha hablado mucho de esto en los últimos años cuando creíamos que estos espacios no eran necesarios porque el colectivo consiguió estas leyes de matrimonio homosexual y adopción homosexual etcétera pero creo que eso lo hemos hablado o se ha comentado siempre desde personas que tenemos una cierta edad hemos pasado los 30 años hemos vivido esas experiencias y no nos hemos metido no nos hemos involucrado en las personas que vienen con adolescentes con diecis y pocos años veintipocos años que vienen del countryside de pueblos de ciudades en las que han tenido que huir como nosotros tuvimos que huir por decirlo así y es verdad tuvimos que huir de pueblos de tres mil cuatro mil personas a la gran ciudad para poder ser salir del armario para poder para poder ser sentir lo que nosotros de verdad queríamos tener ese amor de juventud que nunca tuvimos en ese amor adolescente y por eso creo que esos espacios queer son han sido y serán necesarios porque porque por muy convencidos que estemos convencidas que estemos de que nuestros derechos están homologados y respetados siempre va a haber un cambio siempre va a haber una regresión por lo tanto esos espacios son necesarios para poder para poder reunirse organizar eventos conocer a personas porque esos espacios no son solamente bares no son solamente clubs en los que vas a tomarte una copa la gente quiere reunirse para hablar de temas para hablar de feminismo para hablar de movimiento queer para hablar de de muchísimas más cosas que no es solo bailar y beber y pasárselo bien porque pasárselo bien y me siento dar este sermón no solamente beber y salir de fiesta sino pasárselo bien implica muchas más cosas por lo tanto creo que es súper importante y súper necesario seguir teniendo esos espacios de reunión de concentración de celebración y de y de reflexión todo eso es súper importante y es súper importante darle valor y y mantenerlo y e incluso dar la posibilidad para que eso surja o siga ahí porque nunca sabemos qué es lo que qué es lo que va a pasar en el futuro y aunque lo sepamos o no lo sepamos creo que es importante mantenerlo para 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 que las bases sigan sigan ahí sigan sigan sabiendo de dónde venimos dónde estamos y a dónde podemos a dónde podemos ir y y bueno y dar la oportunidad de 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 ir a espacios donde vas a estar alrededor rodeado de personas como tú que creo que es súper importante sobre todo cuando cuando nos estamos construyendo como personas como adultos así que creo que es importantísimo pues para nosotros en un mundo ideal donde no es necesario esperar espacios seguros para el colectivo para nosotros falta muchísimo porque por desgracia en el mundo que vivimos hoy en día la otra derecha cada vez está con más auge la gente está más polarizada entonces es un momento complicado hay un montón de peleas en la calle que atacan a la gente del colectivo y que siguen discriminándonos en los colegios en los trabajos entonces yo creo que ahora más que nunca es cuando es más necesario recordar salir a la calle ir a las manifestaciones luchar por nuestros derechos porque cuando pasa tanto tiempo de reclamando cosas parece que se va olvidando y la gente no se da cuenta pero no hay que normativizar las cosas hay que seguir ahí porque es importante que sigamos ojalá de aquí a un tiempo no sea necesario categorizar unos espacios como que son queers o son gays o son bar de lesbianas o etcétera ojalá todo sea de otra manera pero hoy en día es necesario que la gente se encuentre espacios por la calle sin darse cuenta sea un espacio queer y si empiece a apreciar pues que tanto puedes ver una revista normativa como una revista queer como una revista diferente en el mismo espacio y porque todo puede convivir de una manera igual y con respeto entonces hasta llegar a ese punto de entendimiento pues falta muchísimo como la verdad creemos que dejaremos de necesitar los espacios seguros cuando todos absolutamente todos los espacios sean seguros también como que hay que entender los espacios seguros no como un espacio como una movible sino que está en constante cambio también los espacios queer entonces aunque lleguemos a ese espacio en el que nosotros entendíamos como seguro en aquel momento vamos a necesitar de otro o de otras cosas cuando lleguemos ahí yo creo que es importante también como toda esta idea de que siempre va a haber un avance y siempre van a haber nuevas realidades que se tienen que incorporar y que las tenemos que pensar y de alguna manera acoger entonces esos espacios seguros tienen que ser un work in progress donde vayan entrando todas nuevas realidades que a lo mejor no somos capaces de ver pero que tenemos que estar abiertos a que esa diversidad va a seguir creciendo siempre vamos a ser diversos y múltiples y cada vez vamos a ser más ricos en nuevas realidades yo creo que eso es importante conservar esa idea y saber pues que las realidades son desiguales porque no hay una realidad única siempre uniforme en todos los aspectos de la vida de las sociedades del mundo y en ese sentido yo creo que es algo que se debe se debe proteger ese espacio seguro debe estar ahí creo que aunque lleguemos a un punto en el que los espacios seguros no hicieran falta es necesario que estén en cuanto a que son documentos de aquello que hizo falta en su momento a ver no estamos ahí todavía no sé cómo será el futuro cuando no se necesiten porque son conversaciones que estamos empezando a tener ahora la ley de igualdad y no discriminación salió en el 2020 son pequeños pasos pero son pequeños pasos que son imparables que son imparables y pese a que estemos viviendo tiempos convulsos con yo que sé el fascismo en las instituciones todavía gente que se plantea cosas que son derechos humanos que no se deberían ser debatidos sí que intenten poner eso como si fuera algo que hay que negociar o que hay que debatir o lo que sea hay que tener claro que realmente sí seguimos avanzando y que muchas veces nosotras no vamos a ver el producto de lo que estamos haciendo sino lo verán las personas que vienen detrás y quieras que no pues a mí me gusta pensar en el futuro y bien Aida también y nos gusta tener una ilusión porque lo que hacemos tenga un reflejo en el futuro un futuro mejor claro ¡Gracias! ¡Gracias!